Gracias, 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 pero señores, esto no es para hablar por aquí, Altagracia, no, por aquí no, eso es en pantalla, hay una doña llamándome por cámara para participar en tu opinión, eso es Altagracia de Puerto Plata, no, por aquí, por cámara no, Altagracia, tiene que ser por acá, por los números en pantalla, bien, hay muchos temas hoy, ay, 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 muchos temas buenos hoy, amigos, amigas, televidentes, la gente que han sido agolpeadas, que se dice en el largo popular, agolpeado, al que lo hayan agolpeado en un hospital, que llame, que llame para quejarse, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen unos familiares que son unos necios, gente necia, vamos a tratar eso en breve, los PRDistas también hoy estarán con nosotros, señores, me llamó la atención el caso de Donny Santana, recuerden que Donny Santana fue el director, que se yo, que de frontera, ¿verdad? Pero tenía rango de embajador, o sea, eso pertenece a Cancillería, y él fue acusado, ¿verdad? Ustedes supieron que dimos toda esa información aquí, de lo mismo de Pablo Roche, lo mismito de Pablo Roche, el mismo caso, Donny Santana y Pablo Roche, de abusar sexualmente de sus hijastras, ¿qué pasa? Donny Santana establece que Jenny Berenice, que fue fiscal del distrito, pero que ahora es, qué sé yo, qué de apelación, junto a otra magistrada, según Donny Santana, falsificaron una carta. En esa carta, se incriminaba de abuso sexual al ex embajador. Él alega que, recuerden que la esposa la habían involucrado en el expediente, pero la sacaron luego. Él apela o recurre e invoca a esa decisión para justificar, justificarse a sí mismo, justificar su inocencia. Entonces, dice que la carta que lo incrimina, porque la niña que vio una carta, donde lo incrimina él, qué sé yo qué, entonces dice que esa carta, según los peritos, tienen cuatro tipos de letras, cuatro tipos de letras, esas cartas. Lástima que no tengo acceso a ellas, ojalá sea algún magistrado, algún fiscal, fiscal, que me preste esa carta, para entonces nosotros comprobar. Porque esa carta parece que es un, ¿cómo se llama? Un material que pone en evidencia algunas cosas, supuestamente. Pero entonces, ahora el hombre está involucrando en falsedad de escritura a la fiscal Jenny Berenice, la FK, que falsificó una carta donde su hija Astra indica que fue abusada sexualmente por él. Leo la otra titulada, porque a Jenny a otra, a otra magistrada, que no sé quién es. Entonces, él dice, a mi esposa la pusieron en libertad por la falsificación de esa carta. Los peritos lo dijeron, dijo él delante de la jueza, pero dirigiéndose a nosotros, a los medios de comunicación. Vamos a ver en qué parará, y ahorita Jenny Berenice, ¿verdad?, no se va a quedar callada, ¿verdad?, sobre esa acusación. Hay mucha gente pendiente de este caso. Ya a Pablo Arroz lo mandaron a juicio de fondo. Y ya usted sabe. Vámonos con los temas de hoy, mi gente querida. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo me le fue en las jornadas de hoy, de 8 hasta esta hora? El director del Servicio Nacional, señores, este tema de los hospitales. Ahí en Guayacanes, que no me están mirando, porque no hay luz, nunca hay luz a esta hora, en los Guayacanes. Porque de este, yo no sé si es que no pagan luz, si Guayacanes no pagan la luz, si es que se retrasa, no sé. Pero ahí de este tiene esa comunidad que eso da pena y vergüenza. Ahí no hay luz, ahí no hay energía eléctrica. Y les que, traje a Guayacanes, Wilmer, a colación, porque ahí en la unidad de atención primaria de esa comunidad, una vez me refirieron un caso de una agresión a unos médicos. Y esto también ocurrió ayer en el Darío Contreras. Por esto tenemos a Chanel Rosa Chupani, que acudió anoche al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras para constatar. Recuerde que hay contactar, que es hacer contacto, y constatar, que es otra cosa, ¿verdad? Verificar, confirmar, ¿verdad? Para constatar personalmente la situación en la que un médico residente resultó herido durante el enfrentamiento de familiares y un paciente con un miembro de la seguridad que solicitaba el cumplimiento del horario de visita en el referido centro de salud. El doctor que agredieron está fuera de peligro, gracias a Dios, en su hogar, ya está en su casa, luego de ser suturado en la región frontal izquierda, así porque ahí le dio una, tiene un tablo, creo que fue un celularzazo que le pegaron, ¿eh? Fue un celularzazo que le pegó el del S. Miren, miren cómo lo tiró, ese se lo pegó al médico, el del poloche rojo, el que tiene el pantalón como caque. Ese león, esa bestia, esa fiera, ese salvaje, porque eso es un, es uno salvaje, pues una actitud de salvaje, eso no es de gente decente, civilizada, porque le dijeron que se acabó, se terminó el horario, ¿y qué tú quieres? ¿Qué ustedes quieren? Pero compren ustedes un hospital, háganse una clínica para que estén 24-7, porque todas las instituciones tienen su régimen, por eso, ustedes quieren que este sea el país de la anarquía, yo no puedo apoyar a esa vagabundería, entonces esos policías que también son unos peleles, esos policías, esos guardias son unos peleles, mira, mira, bueno, eso sí le dio, ay, 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 Dios mío, si lo agarra, tú viste cómo le tiró, si le agarra con ese derechazo que le tiró, a eso, esos son unos salvajes, es una turba, mira, 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 tóquete, toma, 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 ay, Dios mío, pero el cojo también, ahí hay un cojo, el cojo también está dando, se supone que ese cojo debe estar sentado, ¿verdad?, en una cama, el cojo también está dando, Dios mío, señor, uno se ríe, pero no es de, no es de, no es gozando eso, es de indignación, porque para llorar mejor reír, aunque sea de los dientes para afuera, ¿eh?, ¿eh?, entonces, el galeno, el médico agredido está fuera de peligro, le dije que está en su hogar ya, ¿verdad?, fue suturado en la región frontal izquierda, donde fue alcanzado, ah, fue un reloj, oye, un relojazo, casi le, sin, sin, de haber tenido puntería, le saqué el ojo al doctor, porque estuvo escasos centímetros, fue encima de la ceja, de la heja, ay, yo tengo la, 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 de la heja izquierda, fue de la izquierda, ¿eh?, fue de la izquierda, déjame ver, bueno, ahí está en mi cosa, en mi, en mi cosa, en mi cuenta de Twitter, ahí está la foto del médico y todo, y su herida, y todas esas cosas, entonces, José Aponte, que es el director del hospital, explica que el hecho se produjo a eso de las cuatro de la tarde, una hora después, porque a las tres, la visita hasta las tres, en el Darío Contreras, ¿eh?, a las tres de la tarde, ellos me atendieron muy bien a mí, ¿eh?, la gente del Darío, ellos atienden muy bien a uno, no, no, yo no tengo quejas del Darío, yo no, yo tuve muy grave, de un dolor en la columna vertebral, entonces, ahí una doctora me, me puso una, me bloqueó, porque yo tenía la ciática, y una doctora me dio, me puso una, una inyección, y un equipo muy, muy bueno, allá en el Darío, yo pensé que yo estaba en una clínica privada, yo no tengo que, yo, yo no tengo que ir a ninguna clínica, porque el Darío, entonces, la seguridad invitaba a familiares de pacientes a retirarse del centro de salud, y ellos, como unos leones, vámonos con la trivia, ¿qué propone usted para evitar las constantes agresiones a médicos y enfermos, porque ellos tienen supuestamente un cuerpo de seguridad? cada hospital tiene su, su, su policía, hay, un momentico, hay algunos hospitales que tienen hasta su, su destacamento interno, ¿verdad? Sí, tienen su cuerpo, no lo tienen formal, como la policía escolar, como el CESTUR, un cuerpo especializado, pero tienen su vigilancia, entonces, ¿qué propone usted para evitar las constantes agresiones a médicos y enfermeras de parte de familiares de pacientes en los hospitales? Buenas. Saludo, buenas tardes, mi nombre es Clara Elena Batista Villa. Sí. Quiero poner una denuncia al coronel Esmeraldo... Primero el tema, primero el tema, el tema, primero tráteme el tema que estamos, que está en pantalla, y luego su denuncia. Vuelva a llamar cuando esté enterada del tema, aquí podemos, aceptamos sus denuncias, pero primero me trate el tema en pantalla. Buenas tardes. Feli Vitorino. Buenas tardes, Feli Vitorino. Espérate, que tengo una aquí al celular, espérate, dígame. ¿Cómo está usted? Opine, opine. Buenas tardes. Bien, bien, le deseo, Vitorino, se va a morir de la presión. Esta yo la cogí primero, ¿eh? Bueno, ya la cerró, qué bueno. Dígame, querido. Dígame. Estaba viendo ese incidente, te habla Tommy Núñez de Santiago, de Cienfuegos. Sí, dime. Imagínate, en este país debemos de, no sé, ver cómo podemos reorganizarnos para esa clase de gente que vamos a picar en Tiena, que cuando se termina una visita, se termina una visita. Se termina, se termina. Y terminar es, terminó, es de que se acabó. Eso es, mira, eso es... Y el mismo paciente... Es increíble lo que se ve ahí. Y tú no viste al paciente. Esa persona había que recogerla y someterla a obediencia. Pero el propio paciente... Sí, imagínate. Señores, sinceramente. Toda ver pena y vergüenza. ¿Qué es país? ¿Cómo es? El propio paciente también metió en el... En el berenjenal. Tú no lo viste. Con la pata ahí. La pata. No voy a decir pierna. La pata. Con la pata al aire. Porque pierna tiene la gente decente. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes. Angélica te habla. Angélica. Cuanto domingo o este. Pierna. Angélica. Pierna tiene la gente decente. Pero la gente es desorden. Lo que tiene es pata. Y ese tenía la pata al aire. Todo el tiempo, lamentablemente. Pero en el aspecto del tema de hoy, debemos tratar de restringir el acceso a las áreas, sobre todo de emergencia. Solamente un familiar o alguien que lleve dentro de la emergencia. No puede haber más de una persona ahí adentro. Eso fue una tumba. Y darle seguridad a la guardia o el policía que esté cuidando la emergencia. Ese molote de gente dentro de una emergencia, ¿haciendo qué? Estorbando y obstruyendo el trabajo del médico. Exactamente. Ese molote. Esa es la palabra que yo estaba buscando en mi edicional. Ese molote que no la encontraba en él. Sí, hablando en el criollo dominicano. Es molote. Sí, porque es el que yo hablo. Gracias. Yo no uso palabras finas para hablar por aquí. Yo no. Yo no uso palabras finas. Con esa finura nos ha engañado mucho a mucha gente aquí, en este país. Con ese finolis. Seguimos, 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 seguimos. ¡Buenas! Buenas, buenas, ¿cómo estás? Venga, su opinión. Por favor, yo quiero decirte algo, mi amigo. Yo soy un admirador tuyo. Es del tema. Pero el caso es... ¿De qué? Yo creo que tú me haces una denuncia sobre una persona que me mataron en Navarquita. Mi rey, yo, aunque me admire y todo, pero primero el tema. Este y... Por favor, entiérmeme en Navarra. ¿Eh? Por favor, entiérmeme en Navarra. Pero primero este tema y después el tuyo. Primero el tema, porque es que no podemos ignorar ese tema. Está bien, está bien, después de usted. Está bien, ok. Ah, no. Oye eso. Usted puede dar su denuncia, pero primero respete el tema, porque entonces se va a volver un desorden. ¿Y qué le impide a usted opinar de dar su opinión o su denuncia? ¿Qué le impide? No tiene la capacidad para esas dos cosas. Ah, ya, yo me aparto. Buenas. Buenas. Buenas, Félix. ¿Cómo estás? Va, adelante. El doctor Félix a la vez. Doctor, adelante. ¿Qué le parece esto? ¿Qué medida, doctor? ¿Qué propone para evitar estas constantes agresiones a ustedes, los médicos, a las enfermeras, de los familiares? Mira, Félix, eso es inevitable. Cuando yo fui médico general en el 83, 84, llegaban personas ucrachas que hablaban mal, agredían. Sí. Entonces, lo que se dice, tener un policía. Y si es posible, dos. Sí. Con una macana, para que cuando llegue una persona agresiva, lo que va, viene. Sí. Sí, es verdad. Ok. A macanazo, es verdad. Y no por el huarga, sino por el tolete. Sí. Para que se acabe el tumulto, agradecido. Sí, es verdad, macanazo, a macanazo. Porque es que los animales se que entienden. Los animales se que entienden. ¿Eh? Ese médico tiene un golpe en la frente que casi pierde el ojo por esa bestia, esa turba de salvajes. Porque eso es propio de salvajes. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Mira, yo quiero opinar sobre el hospital. Sí, mi amor, tú estás al aire. Es que es un desorden, que en este país no hay reglas. No hay reglas. No hay nada que pueda... No hay reglas. ...organizar a esta gente. Eso es. Que no hay educación. Eso es así. ¿Qué? Llevan a los pacientes y quieren ir bien atenderlos. Pues si ellos lo quieren atender, que se queden con su paciente en su casa. ¿Ustedes queden con su paciente? ¿Uno crees? ¿Ustedes queden con su paciente? No, no. Eso es lo que yo digo. ¿Entiendes? Que ellos deben quedarse con su paciente en su casa para que lo atiendan en su casa. O que vayan a una clínica. Que vayan a una clínica y que paguen un dineral. O que vayan a una clínica. Que en la clínica tampoco se lo van a permitir. No, no. Ahí hay orden. En la clínica. Claro, hay orden. O como es gratis, deben hacer lo que le da la gana. Una gente sin educación. Porque yo no sé qué es lo que le pasa a este país. Que la gente como que no estudia, no va a la escuela. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, sí, sí. ¿Tú ves la U.A., un desorden a cada rato? No, 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 no. ¿Tú ves un liceo, un desorden a cada rato? ¿Tú ves un hospital, un desorden? ¿Usted? Donde quiera que uno va, un desorden. ¿Usted por qué lo público tiene que ser sinónimo de desorden? Yo no entiendo. Usted va por la calle, soy chofer, es un desorden. ¿O sí? Para un hospital, es un desorden. Sí. ¿Usted quiere que usted se mueva en este país? Un desorden. Gracias. Se van fuera y todo lo tiene orden. Así mismo es. Gracias. Capitán de navío retirado, Agribercio, adelante. Buena, buena, Félix. Mire, le voy a memorizar un poquito hacia atrás. Sí. El guardia que mató la persona en el central, recuerda. En la Plaza de la Salud hay un sistema de seguridad vestido de civil y eso no pasa ahí porque el uniforme ya no lo respetan. No lo respetan. Esos guardias vestidos de militares, esos civiles, esos animales tirándole trompada a los guardias. Sí, usted vio eso. Que haga un cuerpo de seguridad, Yanel. Que haga un cuerpo de seguridad como el de la Plaza de la Salud. Sí, hombre, una cosa formal. Una cosa formal, que no es la verdad, que con radio y cosas ellos tienen su arma por dentro y lo van a respetar. No, ya el uniforme no lo respetan, lamentablemente. Así mismo es. Un abrazo, hermano. Eso es increíble, señores, que el uniforme ya no lo respetan. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí. No, Victorino, ¿cómo se siente? No, vamos muy mal, pero viviendo. Adelante con su opinión. Muy bien, Victorino, le voy a decir algo. Sí. Y me gusta. Si yo voy a decir ese guardia, el primero que yo agarro es el cojo. El cojo. No, pero... Aunque me venga ahí abajo, sí, pero el primero que agarro el cojo. No, 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 no. Va a ponerlo más cojo de la cuenta. El cojo no es. Tú esas mujeres tienes que agarrar y esposarla y meterla presa, porque esas son las primeras enchinchadoras. Tú esas mujeres enchinchadoras y el del poloche rojo. Tú viste como... El del poloche rojo le tiró un relojazo al médico, que si lo agarra donde ese tuviera tuerto, médico tuerto. No, mi... Mira, mira, mira. No, señor Victorino, sí. Hay que agarrarlo y meterlo en mi tratamiento. Hay que darle... Y hacerle una paliza de palo, eh. Mira el cojo, mira el cojo, mira el cojo. No, para eso no te enfermo. ¿Eh? Esto es lo que estoy diciendo. Ahí no coje a... El cojo es el primer enchinchador, el cojo. El cojo es el primer enchinchador, el cojo. Ese cojo. ¿Eh? Yo vi una médico, porque son varios videos, yo vi una médico, la pobre, que estaba pálida, 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 asustadita ahí, arrinconada en un cuartico. Y me dio esa pena ver a esa doctora diciendo, no me van a llamar a la policía. Y la policía no va a venir. Ay, 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 ay. A mí me dio pena escuchar a esa doctora, la pobre. Y mira esa... Así es, señor Victorino, así es. Sí, mira ese. Ese es un desorden. Eso sí le dieron... Señor, que es el Ale Maduro con esa rabia. A ese le dieron, a ese, el del policía rojo le dieron. No, no, no le hicieron nada todavía a Victorino. No, tú no veas cómo se retiró. ¿Eh? Le dieron, sí. Señor Victorino, yo quisiera decirle algo antes de todo, antes de que se ha estado en el mundo. Sí, cuida. Oiga, adelante. Mire, a ver, señor Manuel Enrique. Sí. Es para informarle que aquí en Almagrosa, para que estamos en cuenta de la relación, se está inventando una página que agarran el perfil suyo y el nombre suyo y le daban personas, las mujeres y los hombres haciendo algo. Un ejemplo, cogen el perfil suyo. Sí, es verdad. Desde amigo mío, y le cogen desde el feo mío, y le cogen el perfil, son del mismo sector. A Virginia Segura le hicieron eso, suplantaron su identidad. Usted ve, son cortes. Sí, ahí se cayó la llamada. Sí, están usando esas cosas. El Dicat tiene que estar más activo, cuidando la integridad de la gente en las redes. El Dicat es la de qué sé yo, qué sé yo, cuándo, de alta tecnología. General Licurgo, que no me resolvió a mí cuando me robaron mi cuenta de Twitter. No me resolvió. Mire a ver si resuelve ahora. Buenas. Buenas. Se cayó esa. Seguimos, seguimos. Vámonos con otra. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aris, le irá a Santo Domingo Este. Sí, adelante. Mira, Vitorino, yo creo que, imagínate, si tenemos desorganización dentro de la Cámara Legislativa, mucho más lo van a ver en los pobres hospitales que tenemos. Yo creo que debería de haber un escaimiento, o sea, que cuando ocurra algo, que se haga como justicia, que se haga algo con los demás, lo tomen en cuenta y tengan miedo para hacerlo. Ejemplarizado. Ejemplarizado. Que el personal de ese hospital tenga como la fuerza y que tenga el apoyo de hacer lo que ellos entiendan que va a ser para siempre. Sí, sí. Que le duela. Que le duela a los agresores esa falta. Sí, sí, porque mira, lamentablemente entendemos que hay una persona enferma, pero ¿qué hacen cinco, diez personas cuidando a un pobre enfermo que a la vez son personas que nada más hacen creer por lo que realmente cuando lo necesitan no están? Porque diez personas en un hospital, ¿qué es lo que van a hacer? Estorbar, buscar problemas. Sí, sí. Y yo, en el caso de estar ahí en ese momento, a la primera, yo estoy siendo yo mujer, a la primera que yo agarro, son a todas esas muchachas que están ahí tirando cosas. Hubo una que recogió un celular y luego eso fue que lo lanzó. Sí. Estas son las primeras que yo debería de esposar y darle un buen escaimiento para que los demás tomen eso en consideración. Un escaimiento legal, no agredirlas. No, 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 es algo legal, claro que sí, porque agredir no, porque uno no puede bajarse al nivel tan bajo que tienen esa persona. Exactamente, exactamente. Y no, hacerle algo legal que realmente los demás, si lo quieren hacer, lo tomen en cuenta para que no lo vuelvan a hacer. Sí, que lo piense en dos veces, eso es así, estoy con usted. Excelente, excelente aporte. Pero el de la macana del doctor me gustó también. ¿Entiendes? Y la gente de Silvania, ¿qué dice la gente de la calle sobre esto de los hospitales? ¿Eh? Es, es Silva. ¿Vamos para allá a la calle? Vamos, venga. O sea, un poquito más de humanidad a la hora de atender a la gente. ¿Por qué? Porque la gente va al médico buscando salud, buscando una ayuda y cuando ve a estos médicos que están totalmente sueltos de lo que deben hacer, o sea, dedicándose a otra cosa, más quizás a chatear que a atender a los pacientes, todo el mundo se irrita y aunque uno quiera, no puede evitar de tener que decirle algo que quizás no sea lo que ellos quieran escuchar. No maltratar a los pacientes porque saben que las personas se van a querellar en contra. Atribuye que si tienen un paciente y se les muere, hay veces que hay gente que tienen poca mente y piensan que fue por la negligencia del médico y le quieren achacar eso al médico, pero no es culpa del médico. A veces son los dios que saben toda la cosa. Que atiendan a los problemas que se ofrezcan en cualquier momento que sea. No veo correcto que verdaderamente se provoque una agresión con alguien que verdaderamente no ha presentado indicios de malicia contra ningún paciente ni otra persona que verdaderamente no ejerza lo que es la calidad de su servicio. Porque si un paciente mío carece de algo, de una afectación de salud, el médico no es culpable de lo que pueda suceder en un proceso con mucha delicadeza tratados por ellos ya que se les permita ser mal interpretado o golpearlo por razones inadecuadas de personas que no tienen conocimiento de la medicina. Ahí está. Los primeros tres que opinaron como que no estaban muy bien orientados del tema, ¿verdad? Reitero la pregunta. ¿Qué propone para... Bueno, aquí me escribe Rosaura. Dice, no es... Bueno, no es usar violencia, pero a veces tú llevas a un paciente y ellos no pueden atenderlo porque están charlando. Ah. Sí, pues ese no era el caso. Ese no era el caso que estamos tratando hoy. Mire, cuando regresemos seguimos con ese tema pero también con los problemas que tiene el PRD. El PRD tiene serios problemas, serios. Los PRDistas, atentos. Los PRDs, los PRDs. Cuando regresemos. de tu interconexión